¿Diputada Yanis Ángel López Averbe? ¿Abstención? ¿Diputado Luis Arturo Parga Amado? ¿A favor? ¿Diputada Marisela Sainz Moriel? ¿A favor? ¿Diputada José Juan López Armiento Rufino? ¿A favor? ¿Diputado Juan Ricardo Soto Piesto? ¿A favor? ¿Diputada Marisela Ferrazo Muñoz? ¿A favor? ¿Diputado José José Alberto Valenciano García? ¿Diputado Valenciano? ¿Diputada José Luis Vélez Armendariz? ¿En contra? ¿Diputado José José Manuel Vázquez Medina? ¿Diputado Vázquez? ¿Diputado Vázquez? ¿Diputado Vázquez Medina? ¿Diputado Villarreal sí considera mi voto? ¿Diputado Chávez? ¿En contra? ¿Diputado Vázquez Medina? 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 Diputado Villarreal, por favor, toma mi voto en contra. La diputada de la justicia Ochoa. La justicia Ochoa. Sí. Gracias. Diputada Presidenta, le informo que se ha registrado 20 votos a favor, una abstención y cinco votos en contra. Gracias, diputado. Se aprueba la reserva del artículo 15 presentado por la diputada Marisela de Rafa. Ahora procederemos a votar la parte del dictamen sobre los que no se expresaron ninguna reserva, por lo que le solicito de nueva cuenta al diputado Jesús Villarreal García, tome la votación de la voz de las y los diputados presentes.